Este viernes fue entregado de manera oficial al Congreso de la República de Guatemala el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2018, el cual asciende a 809.922.9 millones de quetzales. La propuesta fue otorgada por el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, al presidente del organismo legislativo, Óscar Chinchía, en presencia del titular de la Comisión de Finanzas y Moneda, Adin Maldonado, quien dirigirá el proceso de análisis, discusión y dictamen de la iniciativa. De acuerdo con Estrada, el proyecto se priorizan los ejes de desarrollo humano, economía y prosperidad, por lo que se recomiendan incrementos importantes a las asignaciones de los Ministerios de Salud, Economía, Educación, Desarrollo Social, Comunicaciones, Trabajo y Gobernación, entre otras entidades. Estos ejes responden a los compromisos políticos de gobierno, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Prosperidad de Triángulo Norte, CATUN 2032 y la Política General de Gobierno. El presupuesto 2018 asciende a 87.922.9 millones de quetzales, que representan el 14.6% del Producto Interno Bruto. Interno Bruto. Interno Bruto. Interno Bruto. Interno Bruto.